Hola, mi nombre es Rocío Danisa Lluvio, soy alumna de la carrera Contadoría Pública de la Universidad Nacional de la Provincia de Catamarca, Argentina y este año estuve cursando un semestre en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, Colombia y vengo aquí a mostrarles mi experiencia de intercambio. A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo o hacia otro destino Porque a veces tengo miedo de encontrarme Sola y desnuda frente al espejo Ponerme sincera en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Salud De solo vivir Se trata mi vida Qué fortuna encontrarnos aunque no lo elegimos Salud Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Porque a veces tengo miedo de encontrarme Sola y desnuda frente al espejo Ponerme sincera en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida ¡Como te quiero, Colombia! ¡Como te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole sin interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Ella es muy hermosa, la quiero como vecina Y cuando me agarre, me voy con la Argentina Vallenato en Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta, el fiesta del mar Por el lago ardiente y la cosa fuera La fe de Colombia, ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Ay, hombre San Andrés y Providencia Ay, ay, ay Desde Leticia a mi guajira Para el San Pedro Pégate la rodadita Y de ahí Para buscar a Maña La ciudad bonita Pensaron que iba a olvidarme De lo más puro De la que me dio la vida Y me hace feliz Lo sabe el niñito santo Y todito el mundo Ay, que las mujeres más bellas Están aquí Los llanos bailan Alegres con el moromo El porro de mi sabana Ven a sentir Ay, las hembras bailando Cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas También a ti Mi tierra santa Me dijo que les hiciera La invitación A la parranda Ay, para que cantemos juntos Con mi acordeón Por el carnaval Que hay en Barranquilla Por el Monserrat De la Bogotá Por las bonitas ferias de Cali El rival va llenando El Valle de Tuvar Por las bellas Playas de Cartagena Santa Marta El fiesta del mar Por el aguardiente Y las cosas nuevas La que me dijo Luz me avena tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su vida Dale, dale A Rocío y sus aventuras Cuidado, cuidado Sigan para los aguinaldos boyacenses Y el carnaval y ocaña Búcuta Allá voy Allá voy Ahí nos vemos Es inevitable el sentir Que cruzan puente entre tu abrazo Y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos Lo que alguna vez fui Puedo ver Tus ojos como un déjà vu Pensar que el tiempo lo manejas tú Y aunque vale por lo absurdo Siempre busco y te descubro Entre la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Lo que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Mírame un instante Y vi las marcas sobre la pared De nuestra historia que no acaba Que no tiene despedida Eres parte de mi vida Y lo fuiste en el ayer Y ahora aquí Inundas como un huracán Cada espacio de mis días Respiro y te respiro Te siento aquí conmigo Y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Hola gente Argentina Comenzamos sobre la derecha En Colombia En Tamarchan En la Tomatina Desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di mi corazón Más allá de todo lo que pase Vuelvo por ti Vuelvo por ti Lejos de la suerte Y el destino Vuelves a mi Vuelves a mi Vuelves a mi Vuelves a mi Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma Y con la tuya hice el sueño Que despierta hoy Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas Y al probar tu libertad Te di mi corazón Mírame un instante Mírame un instante Y ya te di mi amor Y ya te di mi amor